Hola gente, la verdad es que no tenía pensado volver a hacer esto, me sigo trayendo cajas del trastero, esta vez me he traído tres, tres mega cajas de estas que guardan mi colección de figuras y bueno, como a mí me sirve un poco para ir organizando todo lo que tengo, pues yo creo que voy a hacerlo quizá la otra vez, voy a ir sacando algunas figuras, no sé si eran las tres cajas, porque este vídeo podría ser eterno, pero bueno, poco a poco voy a sacar lo que hay en estas cajas, la verdad es que es un poco complejo porque hay cajas dentro de cajas y cajas y más cajas, y hay cajas de subcajas, pero bueno, así por encima voy a ir sacando un poco las figurillas para que veáis un poco lo que tengo, lo que tengo por aquí. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribius House. Bueno, como decía, me he traído tres super cajas de estas gigantes como las de la otra vez, están llenas de cachilulos, hay un poco de todo, hay un poco de todo, hay un poco de todo, un poco de todo, vamos a ver lo que hay y me mola enseñar así las cosillas, seguramente esas figuras que no vayan a pasar por mi canal nunca, entonces bueno, las enseño así, veis un poco lo que tengo, a lo mejor algún día cuando haga el room tour, pues sí que las muestro todas, pero bueno, paso de rollos, y voy a ver lo que tiene esta caja, a ver esto mismo, es un Jack Steller de Hijos de la Anarquía, la verdad es que es una figura de Mezco Toys de 12 pulgadas, no es que hubiera mucho merchandising de esta serie, a mí siempre me gusta tener alguna figurita de las series y de las películas que veo, me gusta tener un detallito, tal, bueno, la cara la verdad es que no está miragrada, pero la verdad es que la figura está chulísima, el traje y tal, me encanta, me voy a dejar cosillas por aquí, que va a ser por aquí, ah mira, un busto de estos, me compré de esta colección de bustos de Altaya, me compré creo que los dos primeros, los tres primeros, no me acuerdo, porque estaban como a tres euros, cinco euros, cuatro euros, no me acuerdo, estaban bastante baratos y me compré este, el de Iron Man, este, el de Iron Man y el de Hulk creo, bueno, estos son los tres, creo que esos eran los tres que me compré, me parece, o solo me compré los dos primeros, y que va a ser por aquí, que va a ser por aquí, otra figura de Torture's Souls, de las que enseñé otra vez un mogollón, al final sí resulta que tengo todas, esta es de Torture's Souls, la serie 2, otro bicho así de estos súper desagradables, mola, que va a ser por aquí, que va a ser por aquí, una figura de Nico Robin, aquí está, de One Piece, es una figura, una figura pequeñísima, un estilo gazapón, de Nico Robin, y las figuritas de los Rayman Rabbin Rabbits, están súper chulas, de este pack, no tengo ningún pack de estos por algún lado, figuras de Puzzle and Dragons, chulísimas, tengo bastantes figuras de este juego, está chulísimo, Puzzle and Dragons, una figura muy fea, de Kika 2, aquí está, pim, pam, pum, bocadilla de atún, es que me costó 4 euros, en fur, bueno, aquí hay un montón de figuras de One Piece, Jordi Jones, figuras de One Piece de Van Presto, otra figura de One Piece de Van Presto, ahí está, tiki tiki tiki, tengo un montón de figuras de One Piece, me encanta One Piece, me encantan los personajes de One Piece, más figuras de One Piece, porque están muy chulas las figuras de One Piece de Van Presto, son figuras bastante, bastante económicas, al menos esta serie era bastante económica, bueno, están muy chulas, más figuras de One Piece de Van Presto, más figuras de One Piece, estas no son de Van Presto, esta está claro, esto es un bootleg seguramente, esta de Van Presto, de One Piece, es que están chulísimas, fijaos que chulada, personajes brutales, Van Presto, Curedón, fijaos, es que los personajes, la verdad es que los personajes de One Piece están muy chulos, muy chulos, son bastante originales, Vampire Lord, es que tengo un montón de figuras de anime, de series y tal que iba viendo en ese momento, y que más hay por aquí, a ver, vamos a ver, ahí estamos, aparece alguna figurita de Star Trek, estas son figuras bastante antiguas, son bastante antiguas de Diamond Select Toys, podría decir que son un pelín exclusivas, porque de estas, de estas solo hay como mil, tengo aquí el señor Spock, Capitán Kirk, ahí está, bueno, no es que sean los mayores esculpidos, los mejores esculpidos de la historia, Capitán Kirk se parece al actor, como un huevo de la castaña, básicamente, nada cero, pero oye, a ver Spock, bueno, Spock, puede valer, le pones así los ojillos para arriba, y aparece un vulcaniano de estos, un pedazo de Baymax, fijaos, de Bandai, es un Baymax, que está el monigotillo, con la armadura que puedes montar, chulísimo, Skylanders, Spearers Adventure, ya os dije en su momento, que me encantan las figuras de Skylanders, me encantan, me son una chulada, ahí está, es que son juegos, son juegos infantiloides, pero la verdad es que estaban muy, estaban graciosos, para pasar el rato, pues oye, aquí hay una caja, aquí hay una caja, que pone, Funko Stranger Things, no sé, no me puedo imaginar que habrá aquí dentro, que pone Funko Stranger Things, Funko Stranger Things, aquí tenemos a Mike, con el trajecillo este de Ghostbusters, una figura de Eleven, tiki tiki tiki, Dustin, con el trajecito también, de cuando se visten en Cajomantasmas, y Jonathan, bueno, en esta han aparecido cuatro, cuatro figuras de Stranger Things, la verdad es que tengo los Pops, los tengo desperdigados por, por cajas y cajas, no tengo ni idea, dónde está el resto de los Pops, me ha aparecido aquí al señor Pennywise, que lo hace chulo, con el barquito ahí, muy chulo, no tengo más Pennywise, este es el único Pennywise que tengo, no necesito más Pennywise, con uno, uno me vale, aquí está, un Doctor Strange, figura Kufig, es que me encantan las figuras Kufig, ahí se ve bien, el Doctor Strange, muy chulo, esta es la subcaja, dentro de la caja, porque me parece una pasada, una Rock Candy, aquí tenemos a Rifle, de Aliens, y de Alien, es una pena, que ya no hagan la Rock Candy, porque a mí la Rock Candy, me encantan, ahí se vea, y por último, en esta caja, pues tenemos esta figura, Butler, de Saitama, One Punch, no, esta no es Butler, esta creo que es original, es una figura, de One Punch Man, de Saitama, me encanta Saitama, la pasada, Van Presto, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, y bla bla bla, bueno, una figura de Saitama, de Van Presto, seguro que es Butler, bueno, y esto es, ah no, es una caja más, pero esta no la voy a sacar, porque aquí pone, esto es una figura, que aquí pone, coche y Eli, y sé que hay un coche, teledirigido, y un helicóptero, teledirigido, entonces, no lo voy a sacar, porque habría que montar, y toda la pesca, y obviamente, no voy a sacarlo, voy a abrir la segunda caja, de Kayak, y vamos a ver, figura de Spawn Evolution, Sera, ya les dije que tengo, un mogollón, tengo un mogollón, de figuras de Spawn, Spawn The Bourne, fijaos, mangas y Spawn, Disney Infinity, Star Wars, fijaos, también tengo bastantes figuras, de Disney Infinity, claro es que tengo, bastantes figuras de todo, pero bueno, Pliniti, The Matrix, otra figura de McFerling, bueno, aquí está, esto ya si es una figura, una figura decente de Spawn, Tammuz, brutal, brutal, una figura de Splinter Cell, con Vision, bueno, ya os vuelvo a repetir, que de cada cosa que juego, y de que me mola, pues bueno, en aquel momento, estaba yo un poco viciado, a la Splinter Cell, y bueno, me pillé esta figura, creo que me costó 5 pavos, en Amazon, ¿qué más hay por aquí? Uff, aquí tengo, tengo muchas cajas, dentro de cajas, o sea, esto de esta caja, esto es como una, una marxosca de esas, entonces yo empiezo a sacar aquí, cajas, estas son figuras de, de Disney Infinity, acá está la figura de Disney Infinity, aquí vemos a Jasmine y Aladdin, Darth Vader, Mission, Spider-Man con el traje negro, Leia y Luke, Star Wars, Black Panther, Kyro Ren, Ultron, la verdad es que están chulísimas, es una pena también que dejasen de, de hacer este tipo de, de figuras, pero bueno, Ant-Man, y el Capitán América, guay, Disney Infinity, aquí hay más, aquí hay más de Disney Infinity, por lo que veo, Obi-Wan, Sam Flynn, The Tron, Time, de Alicia en el País de la Maravilla, creo que era, o de Alicia a través del espejo, no me lo como llamaba, creo que se llama así, ¿no? aquí tenemos Alicia, así mira, through the looking glass, pues sí, es Alicia a través del espejo, disgusto, miedo, tristeza, y el sombrero loco, Mad Hater, el último que me faltaba, para completar la tripleta, de Alicia a través del espejo, y además tenemos aquí, una figura de Sword Art Online, síndica, una serie chulísima, por cierto, si la habéis visto, os aconsejo que veáis, esta online, esta no sé sacarla, porque esto son Minion, Minion superhéroes, y tiene que haber chorros, Minions, 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 yo no soy un Minion, pero soy una Minia pequeña, luego tengo unas minifiguras de Marvel, fijaos, Thor, Black Widow, Iron Man, es una de las casapones, así muy curiosos, Venom, un mogollón de figuritas pequeñas, como siempre he dicho, me encantan las casapones, me encantan las figuras pequeñas, y bueno, esta es una caja que está llena de minifiguras, algún día os enseñaré mis estanterías de minifiguras, porque tengo unas cuantas, y están bien ahí bien expuestas, porque así vistas, pues no, así, no destaca nada, pero luego cuando las vistas juntas, mueren un montón, a ver, uy, que se cae, uy, madre mía, que me cago a Freddy Krueger, ahí está, sí es Freddy Krueger, es que tengo un Freddy Krueger aquí, hola, soy Freddy Krueger, bueno, quita, he dicho, a ver qué más tenemos por aquí, esto suena un poco a cascajo, no sé qué hay aquí dentro, vamos a ver qué metimos aquí en su momento, un montón de figuras, son figuras sueltas que tenía de Mac Ferling, o de NECA, como por ejemplo, un Gremlin, un Gizmo, estas son las figuras que tenía como fuera de las cajas, con las estanterías, que las fui metiendo, y bueno, pues tengo unas cuantas, la verdad, Snake, pues un poco, un poco así, un poco, un poco de todo, un mejor gillo, otro Gremlin, pues abro otra subcaja de la caja, y me aparecen, fíjate, lo que iba diciendo de los Pops, bueno, pues me aparece aquí el señor Lucas, con el traje de cazafantasmas, y el que me faltaba, Will, con el traje de cazafantasmas, Buran, de Trollhunters, Toby, con el gnomo, no sé si habéis visto esta serie, pero, hombre, a mí me gustaba esta, miras, estaba chula, y por último, tenemos aquí dentro esta figura de Superman, contra Darkseid, o Darkseid, o como lo queráis llamar, que es una figura de Slade, y aquí tengo algo que no sé qué es, fíjate, dentro de la caja de la caja, de la caja bien paquetito, y a saber que tiene esto aquí dentro, vamos a ver qué tiene aquí, vamos a ver, qué tenemos por aquí, vamos a ver, qué tenemos por acá, el turu turu, bueno, pues aquí dentro de esta figura, aparecen estos putlers tan graciosos, de Michael Jackson, unos putlers que me pillé, del señor Michael Jackson, algún día los enseñaré, o no, y aquí dentro de esta caja, pues hay otra caja, aquí tenemos a Pritcher, esta figura es de Nneka, ¿no? este extraño vampiroide, bueno, dos de los personajes de una serie, que es un momento me gustó, un par de personajes de Clickhouse 2, tenemos un kit de minifiguras, esto es una especie de jueguecito, de Freddy vs. Jason, 4Sphere Game, que nos hay por esta caja, una caja, un pedazo de figurón, de hip, fijaos que bicharraco, de spawn, te lo digo, las figuras de spawn, eran brutales, es cuando Macfrey me hacía las figuras bien hechas, que dicho más chulo, nada que decir del blister, los famosos blisters amarillos, que aparecen de vez en cuando, brutal, las figuras de Gotham, el Larnigma, yo creo que esta es casi de las mejores, que sacó de esta colección, Diamond Seller, viene ahí con la escritoria y todo, muy chula, y esta es Can de Star Trek, bueno, y esto eran dos cajas, tengo tantas figuras aquí, que no sé si irá por la tercera, pero bueno, las que ya he puesto, voy a hacer aquí una pausa, y voy a ir a por la tercera caja, que está aquí, voy a abrir la tercera caja, a esta, como ya está abierta, voy a sacar la basura que hay dentro, digo las figuras que hay dentro, y vamos a ver, esta es un poco, pues tan batiburrillo, como las anteriores, vamos a ver, voy a empezar con esta, esta sí que la saqué en su momento, en el canal, que es esta figura, la bootleg de Kratos, de Otra World, está muy chula, muy chula, muy bootleg, la bootleg a todo lo que quieras, pero está genial, aquí, ¿qué es esto? ahí está, qué chulada, otro set de figuras, de los que me encantan, de Disney, este caso es de Romperral, Becky Ralf, fijaos, qué chulo, un set de figuras, de Batman Arkham Origins, ¿qué es esto? bueno, esto es una caja, que está llena de, aquí están mis gasapones, de Dragon Ball, esta, esta, esto yo creo que ya, en un vídeo los enseñé, porque según los iba metiendo, creo que hice algún par de vídeos, en los que según iba metiendo, las figuras en las cajas, pues iba enseñando los gasapones, bueno, pues en esta caja, tenemos, unos pre-móvil, que me regaló mi cuñao por navidad, aquí se han quedado, tenemos aquí, una cosa del Chinooki, que son, ah, sí, unos gasapones, obviamente, Bulldog, de Joker, pero es que están muy chulos, muy chulos, fijaos, que pasó, tres figuritas, y como siempre digo, las minifiguritas, las minifiguritas, me encanta, una pasada, bueno, aquí hay otra figura, de Kick-Ass 2, la que me faltaba, la Hit Girl, tenemos aquí, algo más, tiene pinta de ser el baratillo, vamos a ver, por aquí, y sí, es una bolsa del baratillo, utilizada para guardar, a este señor, Svek, qué más cosas tenemos por aquí, vamos a ver, unas pequeñas gasapones, de Spiderman, con su peanita, tenemos por aquí, una figura muy chula, de F Comics, de Swam Thing, me encanta este personaje, es una figura de Gun Zero, voy a sacar, Ansu Yamasaki, no sé si habéis visto, esta película, o estas, pequeñas sagas de películas, porque la verdad es que están geniales, al menos la primera, fue bastante original, hicieron algunas, algunas secuelas, y creo que incluso hicieron una, en 3D, precioso set de figuras, de Ron Perl, Breaking the Internet, ahí los vemos con las princesas Disney, aquí tenemos una cosilla, aquí tenemos una cosilla, que tampoco tiene gran emoción, porque es mi colección, de bustos de Star Wars, estoy haciendo la colección, de bustos de Altaya, color grande, bueno, así son los bustos, de esta colección de Altaya, algunos muy chulos, otros no tanto, bueno, por ejemplo aquí tenemos a Rey, bueno, no se ve bien, pero bueno, no es tan mal, no es tan mal, en general, y aquí tengo otra figura, de Gun Zero, bueno, una figurita de Gun Zero, muy chula, tiki 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 tiki, tiki 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 tiki, muy chula, Star Wars, bustos, bueno, aquí tengo otra caja, con bustos de Star Wars, un busto de Luke Skywalker, muy chulo, la verdad, tiene cara de ir, asustado, pero está chulo, un par de figuras de Halo Icons, por cierto, repetida, porque me lo enviaron dos veces esto, esto creo que no llegó, y me lo vuelven a enviar, dos veces, pues son cuatro figuras, de cuatro puestos de Star Wars, parece que son Leia, Leia, el Capitán Phasma, hay por ahí, un soldado de la Guardia Imperial Roja, esta no sé qué, que lusa contra Caedro Ren, y hay un músico, ahí está, Warcraft, no sé qué, Funko, Horton, bueno, parece que hay cosas, de algo de Funko, van apareciendo Funko Pop, por todos lados, Cheshire Cat, Doctor Seuss Horton, qué chulo, pedazo de Pop, pedazo de Popes, y aquí tengo unas figuras, de una película, que no acabo de convencer, a mucha gente, que es la película de Warcraft, figuras de acción de Durotan, Medivh, Lothar, lo pillé, y Black Hand, el malo maloso, ya digo, esta película no es que le gusta, no es que es una película, que le gusta a mucha gente, a mí sí, y dentro de aquí, queda una última caja, que parece que pone Funkos, que tiene, algún Funko de, Parque Jurásico, de Parque Jurásico, el laberinto del Fauno, Man Max, un Funko de Assassin's Creed, Aguilar, estos que vienen, en una caja de Loot Crate, un Operator, y una figurita de Emma Sefer, un par de Funkos grandes, de Archon, de Emma Sefer, de Andromeda, un Hulk Buster, un Hulk Buster, aquí está, Hulk Buster, bueno, este ha sido un poco, el gilivídeo de hoy, intentaré ponernos en una imagen, todo lo que ha salido, todo lo que ha salido, de las cajas, de los que has aponido, y las figuritas pequeñas no, pero el resto sí, voy a intentar poner una imagen, así que aglutine todo, es una locura, ya no sé si somos coleccionistas, somos simplemente acaparadores, de monigotes, de plástico, bueno, pues mira, lo que me guste, me lo quedaré, lo que no me guste, porque es el día que me lo compré, estaba enajenado, pues lo venderé, lo tiraré, lo quemaré, lo sortearé, ya veremos lo que hago con ello, son dos o tres cosas, una o dos, una, dos, dos cosas que no me gustan, que ya no me convencen tanto, y esto ha sido el vídeo de hoy, si os ha gustado el vídeo, dejadme en los comentarios, si no os ha gustado el vídeo, dejadme en los comentarios, suscríbanos a mi canal, si no estáis suscriptos, visitad mi Instagram, mis redes sociales, mis redes sociales, qué redes sociales, visitad mi Instagram, que pongo fotos chorras de vez en cuando, también tengo página de Facebook, pero me está bastante desactualizada, el Twitter, ni lo uso casi, al menos el del canal, y nada más, nada más, nada más, no sé si, haré más vídeos de este tipo, la otra le dije que no, y he hecho este, pues ahora digo que no, y volveré a hacer otro, y ya está, nos vemos en otro vídeo, en otro unboxing, o lo que se me ocurra, hasta luego, chao, chao. ¿y cómo se ha volvido de aquí ahora? No hay duda, ¿y cómo se ha volvido de aquí? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.